Galactus, Galactus, Galactus La maravillosa bóveda de nuestro amiguito Hoy, 100% Va a ser totalmente abierta Y posiblemente lo hagamos con su tarjeta Y seguro que no te lo vas a querer perder Porque Nadie sabe lo que hay ahí dentro No olvides suscribirte al código ARTA en la tienda de Fortnite Suscribiros al canal Y dejar 20.000 likes Y ahora sí que sí, que comience la locura No sé si recordaréis, pero seguramente Si sois buenos fans de Fortnite, seguro, seguro Que sí, que sí que os acordaréis de esto En el capítulo 2 de la temporada 2 de Fortnite Salieron un montonazo de superhéroes Que si Midas, que si Deadpool Un montonazo, un montonazo, un montonazo Y cada uno tenía una tarjeta y una bóveda Y había un montonazo de tarjetas Matabas al personaje, en este caso Midas Deadpool, absolutamente cualquiera Te daban una tarjeta para abrir una bóveda Especial, en la cual había un montonazo De cofres, un montonazo de loot y un montonazo De cosas que podías tú coger Y chetarte aún muchísimo más Y cada tarjeta no mostraba simplemente La propia bóveda en la que estaba marcada Por así decirlo Sino que mostraba la bóveda más cercana que tenía Es decir, si tú estabas con la tarjeta del Midas Al lado del bote O sea, de donde estaba Deadpool Te iba a marcar la dirección Donde estaba la bóveda de Deadpool Es un detalle que muy poca gente se acuerda Pero sí, existió Vamos a intentar coger la tarjeta de Mr. Doom A ver si la tiene este chico Y vamos a intentar irnos a la bóveda de Galactus Que está justamente en el respawn En el barco donde todo el mundo spawnea Nada más empezar la partida Y a ver, ¿qué pasará? Si nos acercamos con esa tarjeta A la bóveda de Galactus ¿Nos mostrará que es una bóveda Entre comillas que se pueda abrir? ¿O no nos mostrará que es una bóveda Totalmente inválida? No, casi crack Casi crack Casi crack Casi crack Que te vas a tomar esto de frente mía Casi Entonces, la pregunta que yo tengo Lo que necesitamos ahora mismo Es llevarnos la tarjeta de Galactus Y llevarla al barco de los superhéroes Ya que ahí está la bóveda secreta Simplemente necesitamos la tarjeta Dios, chicos Y aquí está la tarjeta de Galactus Encante su color púrpura Y justamente Galactus en el medio Con esa cara de maldito loco que tiene Necesitamos conseguirla urgentemente Como sea Por lo que yo de momento sé No está implementada en el juego O todavía si existe No hemos descubierto la localización de la tarjeta Pero en la bóveda hay un detalle Que no sé si lo habéis visto Pero nos revela que 100% tarde o temprano Esa bóveda se va a abrir Y el detalle es bastante, bastante fácil Como cualquier otra bóveda Tiene una lucecilla ahí arriba Eso significa Si la luz está en verde Significa que la bóveda está abierta Pero en cambio La bóveda de Galactus está en rojo Eso significa que está cerrado Y necesitamos una tarjeta Para poder abrirla Eh, hombre Chaval Ahora mismo lo que necesitamos Es la tarjeta de Galactus Chicos Así que a ver si este hombre Tiene la maldita tarjeta Y podemos llevárnosla Al maldito bote Hola ¿Tienes la tarjeta? ¿Tienes la tarjeta? A ver No, chicos Este pavo no tenía la tarjeta Necesitamos seguir buscando Realmente va a ser bastante, bastante complicado Pero va a merecer la pena Cuando esa bóveda Se abra por completo ¡Ey, tío! ¡Dame la maldita tarjeta! Amigo, esa es Ven aquí Y dame la maldita tarjeta De una maldita A ver ¡Venga, va! No me hagas perder el tiempo Y dame la maldita tarjeta Vale, perfecto Encima la punta al bote ¿Qué? Dame la maldita tarjeta ¡Ya! ¡Venga, amigo! ¡Para tu maldita casa! ¡Se muere por tormenta encima! Este chico No tenía la tarjeta, tío Y necesitamos irnos corriendo De aquí urgentemente Porque está la tormenta aquí, chicos ¿Está pescando la tarjeta? Pues para tu casa Relájate, amigo Que simplemente quiero abrir La bóveda ¡Qué gente más agresiva! ¡Eh, Mr. Doom! ¿Qué pasa, tío? ¡Wua! ¡Wua! ¿Dónde vas? Tranquilo, nene Tranquilo Para, hombre Para Tranquilo No le he dado ni una granada En serio, de verdad Madre mía, tío Yo estoy flipando Pensaba que iba a tardar muchísimo tiempo En conseguir la tarjeta Pero no, chicos Literalmente, o sea En tres segundos Ya la he conseguido Como veis, chicos La tarjeta de Mr. Doom Cuando estamos más cerca Por aquí Nos muestra esta bóveda Vamos a pillar este helicóptero Y nos vamos a mirar de aquí Porque yo esto lo veo Bastante, bastante complicado Pero a medida que nos vamos acercando Más y más Y más A otra bóveda Vais a ver lo que pasa Ahora mismo estamos más cerca De la bóveda de Iron Man Que la de Mr. Doom Y mirad lo que pasa Claro, si todas las tarjetas Muestran la bóveda Más cercana Eso tiene que decir Que cualquier tarjeta La de Mr. Doom La de Iron Man La de Wolverine Cualquiera No, creo que Wolverine No tiene Tiene que marcar La ¿Eh? ¿Habéis visto eso? ¿Acabáis de ver eso? ¿Acabáis de ver eso Por pantalla, chicos? ¿Acabáis de volver A verlo, chicos? O sea Cuanto más nos acerquemos A la bóveda de Galactus La tarjeta se supone Que nos tiene que decir Que ahí está Una bóveda Obviamente Aunque ahora mismo No la podamos abrir Por así decirlo Con esta tarjeta O sí Así que vamos a comprobarlo Lo ideal sería Es que tengamos Un botiquín Y lo ideal sería Es que atravesemos El muro a la primera Ya que a veces Es bastante complicado Claro, esa es la putada, tío Cruzar el muro Porque es bastante Bastante, bastante Complicado cruzarlo, tío Vale, chicos Perfecto Una vez cruzado el muro Vamos a pararnos aquí, ¿vale? El muro está justamente O sea, fijaros O sea, se conduce hasta sola A la maldita lancha Después del muro Se supone que la tarjeta Nos tiene que marcar Justamente esa bóveda Así que 3, 2, 1 Nos está marcando Un camino para allá Esto está aquí Pero no, no, no O sea, nos está marcando Un camino Hacia señorío de la sala O sea, está marcándonos Un camino Más o menos para acá Fijaros No, no, no Cien por cien Cien por cien Creo que acabamos De descubrir algo Que no deberíamos De haber descubierto Hola, Mr. Doom ¡A casita, bro! Venga, va Deja de disparar Que sabes que yo soy Muchísimo mejor que tú Vale, acabo de perder La tarjeta Porque soy retrasado Vale, chicos Como veis en el inventario Tenemos a la tarjeta De la bóveda De Mr. Doom Y claro Vosotros diréis Es lógico Hasta la tarjeta De Mr. Doom Apuntará A la bóveda De Mr. Doom Y yo os diré No, estáis bastante equivocados Como veis, chicos Tengo la tarjeta Y ahora mismo Es que no está apuntando Absolutamente nada O sea, la estoy teniendo En la mano Y no está apuntando Absolutamente nada O sea, puedo ir libremente Por aquí Y no hay absolutamente nada Chicos Creo que acercándonos A la bóveda de Galactus Anteriormente Se nos ha paralizado Algo O no sé Porque cuando estábamos Estaban marcando A la bóveda de Galactus Y después nos había enseñado Un lugar Que estaba justamente Por ahí Y por aquí Simplemente conozco A una bóveda La bóveda De la autoridad Algo tiene que haber ahí Relacionado con la bóveda De Galactus ¿Por qué tiene que desaparecer Esa bóveda Y se tiene que abrir Otra bóveda Justamente en el avión Donde reaparecemos? O sea, es el avión De los malditos superhéroes A lo mejor ha transportado La bóveda más popular Que era esta La de la autoridad O la de la agencia Como la queréis llamar Porque anteriormente Aquí estaba Midas Y después estuvo El personaje de Jules Y ya como todo el mundo Sabemos con la Midas Aquí estaba El arma mítica del tambor Y también teníamos Al gancho Pero ahora mismo Fijaros en que estado Está esta bóveda O sea, está destrozadísima Hasta hay malditas Telarañas fuera Y fijaros como está la puerta O sea, totalmente oxidada Esto tiene que ser Por un evento Que ocurrió justamente En esta zona Y destrozó a la bóveda O sea, no puede estar así De mal la bóveda Cuando esto era La más popular del juego Y como veis Como veis chicos También aquí hay telarañas Y aquí había un montonazo De cofres increíbles O sea, un look de la leche Pero ahora mismo chicos Galactus se habrá llevando Absolutamente todo el mundo de esto Y habrá cogido a Midas Y a Jules Para raptarlo Al menos esa Podría ser una de las teorías Más conspiranoicas Pero a la vez Una de las teorías Más reales Que podemos llegar a pensar De lo que pasó Con Midas Y con Jules Sabemos que a Midas Creo que lo mataron Y Jules Desapareció Por arte de magia O sea Un día estaba Y otro día Totalmente desaparecida Yo no sé Que estás tramando Galactus Pero lo único que sé Es que tu bóveda La voy a abrir yo Con mis propias manos Y como veis chicos Tengo la tarjeta en la mano Pero sí que sin mostrarme Absolutamente nada Claro A lo mejor al final de la partida Va a pasar algo Con la tarjeta Ya que hemos descubierto Todos estos misterios Y Fortnite a lo mejor Sabía que alguien Los iba a descubrir No sé chicos Eso solamente lo veremos Cuando lleguemos Al final de la partida La tarjeta La tarjeta Por favor Marca algo Marca algo Marca un destino Por favor Un botiquín Un botiquín Un botiquín Chicos Acabamos de encontrar un botiquín Tomales el botiquín Que nos va a salvar la vida Y nos va a salvar la partida Harta por favor Tómatelo rápido Y vamos a por el último Uno contra uno Mister Doom Iron Man Galactus Esto lo haré Por vosotros Vale la tarjeta Sigue sin marcar nada Chicos Sigue sin marcar nada Chicos Hora de subir BAM No me digas eso No me digas eso No me digas que este pavo Va a quedarse ahí Todo el rato campeando Va a quedarse Todo el maldito rato Campeando ahí arriba En serio Madre mía Con esta cosa Tengo el truco Ahora mismo definitivo Vamos a esperar A que se cierre la tormenta Y vamos a meterle Un pedazo de rayaco Hacia arriba Y la tarjeta La tarjeta chicos La tarjeta no está mostrando Absolutamente nada Es nuestra hora Chicos No Que suerte Que acabas de tener Que suerte Que acabas de tener No No Le pegaba un poquito Más en la cabeza Y Le pegaba creo que 100 No sé lo que va a pasar chicos Estoy seguro De que vamos a abrir Esa bóveda En el siguiente vídeo Quiero a todo el mundo Suscrita con el código Dejando 20.000 likes Para el siguiente vídeo Entrando 100% Os lo prometo Como sea Que vamos a entrar En el siguiente vídeo He informado De todo lo que he podido Muchas gracias por estar aquí Adiós Música 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 Música